Soy Odin, capitán del sub 16 Soy Alexis, capitán del sub 18 Y bueno, poco a poco más mejor Porque han venido muchos nuevos este año Sobre todo a sub 16 He traído el cono Bien, Wally Vamos a intentar mejorar partido a partido Y sobre todo divertirnos un poco Que por eso estamos aquí Cuando hay una situación en la que trabajan los delanteros Los tres cuartos tenemos que estar colocándonos rápidamente 5 metros, manda la subida Ya, límpialo Soy Juanchi, entrenador de sub 18 y sub 16 Hacemos esto, ¿vale? Monte, ahí Ahora somos Dalón, soy entrenador de sub 18 y sub 16 ¿Qué vuelve? ¿Qué juego? Los dos pies para atrás No, uno sí y otro Agradecer a todos los chicos que se están comprometiendo mucho La verdad que este año se notó el trabajo de la temporada pasada Están trayendo amigos, que es lo importante Y ya estamos dándole más forma a lo que es un equipo Vale, rojo, ahora rojo, limpiar Pues para sub 16 pienso muy bien Estamos más organizados que antes Estamos tratando de implementar un poquito el sistema de juego del primer equipo Con la filosofía de juego en células de delanteros Y las carreras de los tres cuartos Modificándolo, por ejemplo, en la categoría de sub 16 Porque juegan a 13 jugadores Con una forma diferente al sub 18 Que ya se aproxima más al equipo senior ¿No lo sabemos limpiar un rack o qué? Ese mano lo habíamos perdido, con uno solo lo habíamos perdido ¡Te adelante! ¡Eso! ¡Límpialo ahora! Ponte más profundo, más profundo Tira de los tres cuartos más atrás ¡Para, quietos! ¿Cuál es la separación que tenéis entre vosotros? Dime, ¿cuánto campo queda libre? Mira para allá, mira a la derecha Mira La defensa, la línea, bueno, aún está un poco desorganizada Pero ahí vamos, construyéndola poco a poco El flanquer abierto, en este caso, que eres tú y él ¿Vale? El primer punto de contacto hay que ir a limpiarlo En esta situación solamente se quedan aquí para volver al balón Este y ese El resto, todos corriendo ¿Está? ¿Dónde queda la línea de fin? Para seguir jugando ¡Arriba! ¡Está de ellos! ¡Arriba! Gracias a la cantidad de gente podemos entrenar cosas más precisas Y darle un poco más de herramientas a ellos para el futuro Juguemos juntos Las células de ataque, ¿cuáles son? Sí, que se animen Que no tengan miedo de venir a probar este deporte Seguramente tengan amigos que ya juegan Ven acá, Juanchi Y recibo y voy para adelante Transmitiendo un poco lo que aprendimos de chicos Los valores de este deporte Y Juanchi, facilitarles el venir Hay un autobús que anda trayendo chavales desde Altea o Benior Hasta aquí Entonces, a ver si conseguimos tener al final del año Pues unos cuantos jugadores más Para dejar el año que viene esto más Más enfocado a otra cosa Que sería un poco más de rendimiento Pues animo a todos A que vengáis a probar Y si os gusta, pues mira A divertirse A todo el mundo que se aburra en casa Juegan al Fortnite ¡Viva!